Sabíamos que San Luis es un equipo muy bueno, que tiene muchísimos recursos y muchísimas virtudes, por eso ha ganado todos los partidos que jugó hasta ahora, lleva un invicto como de arriba de 40 partidos. Creo que aprovecharon por ahí un poco el desorden nuestro del primer tiempo, que no nos podíamos acomodar, estábamos corriendo mucho atrás de la pelota, y creo que el segundo tiempo jugamos muchísimo mejor, estuvimos más ordenadas, generamos situaciones que no pudimos aprovechar, me parece que la diferencia estuvo un poco en eso, en que ellas aprovecharon su momento y nosotros por ahí en el segundo tiempo, cuando tuvimos más la pelota y más situaciones, no pudimos aprovecharlo, y bueno, estos partidos por ahí se definen esos detalles. Entiendo que hubo una jugada ahí que pega en la mano muy clara, que la vimos recién, yo trato por ahí de no hablar mucho de los árbitros, pero bueno, en este caso creo que nos han perjudicado un poco. Un partido muy duro, el primer tiempo tuvimos un racha de desconcentración y por eso vino el gol, pero merecíamos muchísimo más, merecíamos mucho más, incluso, como decís, en el segundo tiempo lo tuvimos nosotros para ganarlo, y bueno, no se nos dio tampoco por un poco de mala suerte y la llevaron un poquito los árbitros. No salía la pelota del área, pateábamos, pateábamos, un par de cabezazos, rebotes y bueno, tocaban el antebrazo muy clara. Le digo después, viste, te comiste la mano y no la vi, me dice, así que bueno, un poco de mala suerte, por eso te digo, mala suerte, porque la vimos todas menos ella, así que bueno, qué hacer, me quedo tranquila de que no bajamos los brazos nunca, estuvimos hasta el último minuto que lo tuvimos para empatar, incluso si lo empatábamos probablemente estábamos ahí. Así que bueno, contenta por el equipo porque luchó hasta el último momento. ¿Cómo estás vos de lo personal acá, Ñubes? ¿Cómo te sentís? Y la verdad que estoy feliz, muy feliz por volver, estas dos semanas yo estuve, hace dos semanas que llegué y bueno, la verdad que estoy muy contenta, el grupo, un equipazo y un grupo humano excelente, que me trata bien y me recibió bien desde que llegué, así que bueno, yo por lo menos estoy feliz y con muchas ganas de jugar y de pelear todo. Nicole, seguimos con el partido por una nueva copa aquí en Rosario, y obviamente tiene que ver con Vanina Correa. Sí, la foto de Vanina Correa y Vanina Correa. Los Sosa se jugó entre Newells y Social Lux y las Leprosas se conservaron con gol de Gioda, 1 a 0 le ganó a Social Lux y ganaron la tercera estrella del torneo de la Rosarina, torneo de verano organizado, bueno, en este año. Así que felicitaciones también, entre las malas noticias, esta buena noticia.